Ante el estreno de la película I-2, probablemente te hagas topado con I-2, el nuevo trailer que ha salido, el más famoso de todos, que va a salir en septiembre de 2019. Y si te digo, del gran actor Heath Ledger que interpreta al payaso malvado en la película I-2, se volvió loco en la gran filmación. Él no asumió las terribles consecuencias al interpretar al gran Pennywise II. No supo las consecuencias, ahora va a interpretar a I-2 en la famosa película del payaso Pennywise. Él fue elegido al actor principal para interpretar a Pennywise en la película que va a salir. Dijo lo siguiente en una entrevista. Aún después de la audición, tuve unas ideas abstractas para saber quién reemplazaría mi nuevo proyecto de I-2. Tras los ataques que he recibido en mi interior, toda la confusión que he tenido tras I-2 y I-1. Bueno, estos, los problemas son más peores, cada vez más peores. Así dijo a través de la película I-1. En lo cual, la nueva entrevista que le dieron para ser el actor principal de I-2. Esa va a ser su principal consecuencia tras interpretar a Pennywise II en la nueva película. El gran actor de Pennywise II le contó al director que también tenía los ojos, lo podía desviar para interpretar mejor al personaje principal de Pennywise. Que podría mover sus ojos a un lado izquierdo para dar más miedo al público. También contó que contenía la risa más perturbadora de la película. Así para ayudar a la película a ser mejor. El gran actor de Pennywise II, quizás se la risa un poco en pánico. Para así cautivar al público a que miren la película mejor. Este actor ya tiene mucho miedo a hacer la nueva película. Porque después de interpretar I-1, en su casa, cuando estaba durmiendo, contó en una entrevista que estaba teniendo pesadillas con el personaje. También, que cuando se miró al espejo, soñó con el maquillaje. Soñó como si él estuviera con I-2 en sus sueños. Pero este le estuviera matando con un cuchillo, metiéndole, incrustándole en su estómago. Eso contó en una entrevista por Aiden. Después de hacer eso, se dijo al mismo que ya no quería hacer la película. Pero el actor ya estaba haciéndola. El director no quería que acabe ahí. Nada más. Y se dijo que se tenía que acabar la película. Y ese actor se metió profundamente en el personaje, interpretándola y haciéndola mejor. Tras, tras haber hecho la película, el actor, en una entrevista de la nueva película que va a salir, se dijo que si interpretaría I-2, tenían que pagar el doble. Porque todos los problemas que ha causado en la antigua película, tienen trauma psicológico, que a través del Instagram ha publicado que, que tenía que, el director mismo tenía que pagar el doble. Para interpretar la nueva película, para interpretar la nueva película, esos traumas fueron reparables. Porque después de dos días de que se había estrenado la película, fue directamente al psicólogo y le contó todo lo que pasaba. El psicólogo lo solucionó todo, lo calmó y ahora sí se va a estrenar la nueva película en septiembre. Miren el trailer, está épico. Chau, suscríbete y dale like.